Como te lo voy a dar de la, no de ahorita, que tengo 49 años, de cuando yo estaba chico, ¿no? Corriendo en Mazatlán y caminando en Mazatlán, eso de los parques para perros, pues era una cosa que nadie platicaba. Había el acuario de Mazatlán, pero había parque para gente, pero pues no los cuidaban bien, estaban todos llenos de... Pero esto de estar aquí, enfrente, aquí con ustedes y ver el parque para perros o el perro parque, pues qué bueno que México evolucione. Hay que evolucionar como país, hay que evolucionar como ser humano, hay que traer a los perritos más y más a nuestra distancia íntima. El perro siempre se le ha dicho que es el mejor amigo del hombre y este es momento para que el hombre, el humano, sea el mejor amigo del perro. Y qué bueno que se celebre con un parque para perros, la verdad que estoy muy emocionado. Es una cosa, pues que nunca me le imaginaba que México iba a adoptar algo así, ¿no? Qué bueno. ¿Ya que se las instalaciones, qué te parecieron? Pues me parece bien todo porque me encanta que estén enseguida de un zoológico porque el olor, todo ese olor, el perro lo va a percibir, lo va a recibir, lo va a aprender. Yo tengo animales en mi rancho y eso los ayuda a ser muy sociales. El que estén conviviendo, aunque no estén muy cercas, pero que haya ese olor alrededor, los sonidos, hacen que ellos se adapten y eso los hace muy social. Un perro social es un perro que sabe convivir no simplemente con su propia especie, pero con diferentes especies. Es como nosotros, ¿no? Convivir con diferentes razas de humanos, los hace sociables. Hola, César. Buen salud. Hola. Quería preguntarte, ¿cómo se da la colaboración entre César Milán, Gran Pet y Perro Parque? Bueno, pues yo conozco a la familia de Gran Pet por mucho tiempo y estoy muy contento de que me hayan incluido a estar en este día. Esta es una cosa, yo me fui a hacer negocio con ellos por el hecho que son una manada, ¿no? Es una familia muy unida, se quieren mucho. Para mí eso fue lo que vendió la unión y eso tiene mucho que ver con la integridad del producto. Y ellos vinieron a mi rancho y se dieron cuenta lo que yo estoy haciendo, lo que yo he hecho en el mundo y por qué no venir a México y hacerlo también en grande, ¿no? Así que qué bueno que soy parte de esta manada y, ¿no? Qué bueno que se hizo aquí el león. Qué chistoso porque el nombre león es el rey de la naturaleza, ¿no? Qué bien. Coincidencia, pero no. Dale. De este lado. César Paco Montes de Fox Sports. Bueno, César, ¿qué tan importante? Los perros les encanta el deporte, ¿eh? Eso, eso, eso. Y preguntarte precisamente cómo analizas, cómo ves el deporte, sobre todo en tu vida, también para los perritos. Y también, bueno, preguntar si César sigue algún equipo, qué aficiones tienes. ¿Sigues a la selección mexicana, a la selección de Estados Unidos, a los dorados de Sinaloa o al Club León? Mira, como perrero no puedo decir a qué selección voy. Porque entonces la gente empieza, ay, es que César le va a ese equipo. Entonces soy perrero universal, así que no digo de qué deporte me atrae o ese. Pero los perros son deportistas por naturaleza. No hay perro gordo, no hay perro que no esté en shape. Todos los perros por naturaleza, ellos van a ir a buscar su agüita, su comidita, su familia, caminando o corriendo. ¿Sí? Entonces eso le decimos nosotros deporte. No corremos, caminamos y competimos. Los perros son muy competidores. Por eso es que ellos pueden llegar a pelear entre ellos mismos. Pero lo que están haciendo es competencia. Por eso es que el humano tiene que estar perfectamente entrenado para que el perro no llegue a ese nivel de competencia. Y llegar a lo físico. Que nosotros le llamamos box. O UFC. ¿Sí me entiendes? En un tiempo el humano era gladiador. Y llegaba a lastimarse completamente. Pero ahora ya hay límites. Pero en el mundo de los perros, es mejor no llevar a cabo al momento donde ellos tengan que llegar a una cosa física. Que nosotros llamamos pelea de perro. Es preferible que el perro mantenga su competencia, su espíritu de competición sin llegar a la cosa física. Por eso es que yo digo, yo entreno humanos y rehabilito perros. Hola, ¿qué tal César? Sí, sí, compadre. Mi pregunta es, ¿por qué aliarte con... Me parece a Jay Baldwin con esa camisa. ¿Por qué aliarte con Grand Pep, habiendo otras marcas de croquetas y haciendo este tipo de proyectos también? Porque a mí me interesa mucho la cuestión de integridad de la familia. Toda la familia vino al Mining conmigo. Así que es una cosa muy importante. Uno como mexicano, pues, evalúa mucho a la familia y los valores morales de la familia. Y me encanta, pues, que el papá está... Toda la familia está envuelta en este negocio. Y mi familia, pues, todos estamos envueltos. Mis hermanas también trabajan con perros. Mis hijos trabajan con perros. Mi padre fue donde yo aprendí. Mi abuelo también. Pues, es que es una cosa familiar que me atrajo a mí. Yo trabajo mucho con el instinto. Todo lo que yo he logrado es una cosa que, si lo siento, lo hago. Y esto no es una cosa que tú vas a la escuela y dices, ¿cómo le hago esto? Es una cosa de distinto, como un perro. Y, pues, si me llega al corazón, hacemos negocios. ¿Y esto mejor lo que te llegó al corazón? La integridad. La integridad que darle a mantener un buen producto. Un producto que, pues, que la gente pueda confiar en él. El mundo confía en mí, así que yo tengo que hacer cosas que estén a ese nivel de confianza. La gente no simplemente me confía lo que tenga que decir, pero también me entregan sus perritos para que yo se los rehabilite. Y esa es una confianza. Es como mandar un niño a la escuela. Tienen que tener confianza, ¿no? Y ahora los perros ya son parte de la familia, gracias a Dios. Ya la gente se dice, este es mi perro hijo. Las abuelas ya dicen, este es mi perro nieto. Y así que, qué bueno, ¿no? Porque es muy importante que la gente, pues, se tenga confianza. Ya el perro se le ve como miembro de la familia. Se le tiene que dar buena comida. Se le tienen que dar cosas que uno pueda sentirse orgulloso. Y en confianza, más que nada. Sí, César. Mónica Roan, de TV4 Noticias. Esto que estás comentando, a la par de querer un animal, de amarlo, de integrarlo a la familia, como una parte de familia que sí es cachorro, está siendo por 15, 17 años más o menos de vida. Si está adoptado, dependiendo, si Dios quiere. Si está adoptado, bueno, dependiendo de la edad que tenga el animal cuando lo adoptes. Pero hay una línea muy delgada entre amar a tu perro, tenerlo como parte de la familia, pero también tratar de humanizarlo. Entonces, ¿cómo haces tú o cómo haces esa diferencia para no caer con el amor que uno le tiene a la mascota y no humanizarlo, que también podría ser un cierto maltrato? Yo pienso que la humanización debe ser el elemento número cuatro. Entonces, tienes que verlo de esta manera. Él es animal, perro, raza, si es cruzado, pues no. Y luego es el nombre. Animal, perro, raza, nombre. Entonces, cuando la gente empieza con el nombre del perro, ahí es cuando empieza la humanización. Entonces, ya el perro ya no va a ser feliz porque ahora tú le estás diciendo que sea humano. Cuando él aprende completamente diferente del humano. El perro aprende nariz, ojos, oídos, y el humano aprende oídos, ojos, nariz. ¿Sí me explico? Entonces, la nariz del perro es lo que le recuerda lo que tiene que hacer. Y el humano lo puede hacer con lo que oye o con lo que ve. Entonces, por eso es que es muy importante el no humanizarlos cuando estás enseñándolos cómo ellos aprenden. El animal, cualquier animal, afecta tu energía. Una gallina puede perseguir a una persona que le tiene miedo a las gallinas. ¿Sí me explico? Las personas que les gustan los caballos te dicen, no le tengas miedo al caballo porque lo va a oler o lo va a sentir y te va a patear. ¿Sí me entiendes? Lo que te está diciendo el humano es que todos los animales perciben tu energía. Es una comunicación universal. Entonces, yo voy a cualquier parte del mundo. El perro no sabe que yo soy mexicano, que soy César Millán, sinaloense y que me dicen el encantador de perros. Lo que el perro sabe es mi energía. Entonces, yo puedo estar en Rusia, puedo estar en África, puedo estar en Europa y el perro lo que sabe es mi energía es calmada, con confianza, amor y el excitamiento que lo practico al número cuatro. Entonces, yo siempre practico energía calmada, doy dirección, los quiero y luego celebramos. Mis clientes... ¡Oh, mi perrito! Es que no se porta bien, César. No sé por qué. Leo todos tus libros y me pongo la televisión para que mi perro vea que escuchó, pero no aprende nada. A eso es humanizar al perro. ¿Sí me entiendes? Claro que hay que querer al perro igual o posiblemente más que un humano. ¿Por qué? Porque el perro te quiere por ti mismo. ¿Sí me entiendes? El perro te quiere por como tú te sientes por dentro, no como tú te ves por fuera. Y el humano, el humano tiene tendencia a ser muy condicional. El perro es incondicional. Entonces, ahí es cuando conoces el amor incondicional. Con el perro y con la mamá. ¿Sí me entiendes? Ahí es cuando tú te das cuenta. Ah, ellos me quieren por quien soy yo por dentro, no por quien soy yo por fuera. Por eso es que los perros pueden vivir con gente que le decimos hombres o vagabundos. ¿Sí me entiendes? Gente que no tiene dinero. El perro no persigue el dinero. El perro no persigue el dinero, la fama ni el poder. Mis clientes, famosos, poderosos y con mucho billete. Pero el perro no les hace caso. ¿Sí me entiendes? Entonces, el perro lo que sabe es la energía que tú practicas y cómo lo quieres enseñar. Entonces, es muy importante respetar cómo el perro aprende y después lo que tú quieres hacer de él. De esa manera, pues, existe esa armonía entre lo que es él y lo que tú quieres hacer con el perro. ¿Sí me entiendes? Más y más gente no tiene hijos. Entonces, el perro pasa a ser ese elemento de llenar ese vacío. Pero es perro. Si el perro no cambia tu naturaleza, entonces no hay que cambiar naturaleza del perro. Si el perro respeta tu naturaleza. El perro nunca te dice, ¿por qué no te comportas como un pingüino? Y el humano siempre quiere cambiar la naturaleza de todo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí te das cuenta que el humano no está respetando la naturaleza del perro. Entonces, ahí es lo que el humano tiene que reflexionar y decir, ¿sabes qué? Eso no es amor. Porque si yo quiero cambiar como es él, yo no lo quiero como es él. Entonces, se requiere un poquito de reflexión. Por eso es que yo siempre digo, yo entreno humanos para que empiecen a ver de la forma que yo lo veo. Animal, perro, raza, nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por acá. Por acá, por acá. ¿Qué tal? Antonio Castro, del periódico AM aquí de León. Oye, una pregunta. Aquí en la ciudad de León, lamentablemente, hay mucha problemática con temas de inseguridad, etc. Incluso la gente ahorita pregunta en las transmisiones, bueno, ¿qué tiene de relevante un lugar como este? Pero, ¿qué influencia puede llegar a tener el trato de los animales y el crear un espacio como este para una ciudad con problemas como estos que te comento de inseguridad y sociales? ¿Cómo le puede influir? ¿Cómo le puede ayudar a León? Pero no es problema de ciudad. Yo soy mexicano. Es un problema de nación. Es un problema también mundial. Porque la inseguridad no es una cosa de una nación, nada más. Es un problema mundial. Y eso es debido a la educación, al liderazgo que vivimos. Yo pienso que la gente que está alrededor de animales vive en otra vibra. Si me explico, es otra vibra. Es otro mundo. La gente de los animales es otro mundo. El amor es primero y el ayudar es segundo. Entonces, los rescatadores es amor, ayudar, y luego es la comunidad. Porque le hacen el Facebook para que rescaten perros. Pero aquí, venir a convivir alrededor de animales hace una cosa neutral. Porque ya la gente no se enfoca en la religión, no se enfoca en la política, no se enfoca en el pasado, no se enfoca en el futuro. Se enfoca en el perro. Y qué tanto el perro está disfrutando ese momento. Entonces, te hace vivir en el momento. Yo sé que la inseguridad, pues es una cosa que viviste en el pasado y que no quieres vivir en el futuro. Entonces, te brincas del pasado al futuro y dejas de vivir el momento. Que es una cosa que nada más se ven las cuestiones espirituales. Pero en la vida de los animales, en la vida del instinto, el animal vive en el momento. Por eso es muy importante que nosotros los humanos recobremos ese tipo de vivir. Entonces, ¿de dónde lo podemos aprender? Pues una gente va con los chamanes, una gente va con los yogas, se van a la India. Pero esto lo puedes vivir aquí. El perro te puede enseñar a vivir en el momento. De perdida una hora al día, o una hora a la semana, lo que se perdió, lo viviste. Hay que vivir las cosas para poderlas sentir y quererlas volverlas a hacer. Es como una buena comida. La quieres volver a probar. ¿Sí me entiendes? Uno extraña la comida mexicana porque ya la probaste. Ya sabes cuál es una buena comida mexicana. ¿Sí me explico? Y un buen momento con los perros, lo tienes que probar. Los tienes que sentir. Y lo tienes que vivir en comunidad. Entonces, es muy importante. Es muy importante, especialmente para un mundo inseguro. Un mundo con miedo, un mundo con violencia, un mundo con racismo. Fíjate, vivo en los Estados Unidos. Mira el líder que le tocó a los Estados Unidos. Está creando la división. ¿Me explico? Pero la gente cuando anda con los perros, se les olvida todo eso. Entonces, es un momento muy bonito para la gente de los animales. Y para la gente que no tiene animales, pues puede venir nomás a ver. Al lugar de ver Netflix, puede venir a ver Netflix en realidad. Muy buenas tardes, Jessica de la Cruz, el periódico Milenio, el grupo Multimedios. Mi pregunta es en dos sentidos. Uno, me gustaría saber si hace falta una cultura por parte del mexicano. Creo que en los últimos años ha integrado más la cultura como hacia la parte animal, esa parte del respeto. Pero creo que todavía hace falta esa parte de sensibilización en las futuras generaciones. Porque en muchas ocasiones nos toca ver el maltrato que existe todavía hacia el animal, cualquier tipo de animal. Esa es una. Y dos, creo que haga más parques... En este sentido, tanto ser humano como animal. O sea, ser humano y animal. Pues es importante tener lugares donde puedes practicar cierta disciplina, ¿no? El parque, por eso las iglesias se hacen, por eso las escuelas se hacen, por eso los lugares para natación se hacen. Son lugares donde puedes practicar cierta disciplina. Entonces, es importante, claro. Claro, porque la gente se aprende cuáles son las reglas, cuáles son los límites, ¿me entiendes? Entonces, ya sabes cómo manejar la situación en ese lugar. Y lo bueno sería que ya después que lo practicaste ahí, lo lleves a tus comunidades. Porque tus comunidades, pues, vas a hacer tu centro de psicología para perros, tu centro de entrenamiento para perros. Uno que, como padre, pues, mi casa es mi centro de psicología para mis hijos. Es mi centro de entrenamiento para mis hijos. ¿Me explico? Todo donde tú vayas, tienes que llevar a cabo esa disciplina. Entonces, el niño o el perro se comporta de esa manera porque se le pide lo mismo. Pero, cuando una persona está desconectada o no sabe sobre la existencia de cierta fórmula, pues, sí, es importante que lugares como Parque para Perros o Perro Parques sean creados para que la gente se forme el hábito. ¿Sí me explico? Ese hábito de tener responsabilidad de llevar a un perro a que practique con otros perros lo mismo. ¿Me explico? ¿Cuál fue la primera de los milenios? Claro, mira, el futuro de México, el futuro del mundo, depende mucho del pasado. De los hábitos de los abuelos, de los papás, de las mamás, de los profesores, de los líderes. Que se fomente, que se fomente. ¿Por qué Costa Rica se le dice un país pacífico? Porque se fomenta. Se fomenta. ¿Por qué Singapur es el país más limpio del mundo? Porque se fomenta la limpieza. ¿Me explico? ¿Por qué prefieres comprar una cosa alemana a una cosa mexicana? Porque se fomenta. Se fomenta todo eso, ¿no? Y la gente empieza a confiar porque se fomentó. Entonces hay que crear buenos hábitos, especialmente para las nuevas generaciones que tengan buenos hábitos. Obviamente tenemos buenísimos productos en México, gente increíble, pero la gente tiene tendencia a desconfiar porque se fomenta la desconfianza. ¿Me explico? Entonces, el parque para perros es donde se va a fomentar una confianza, una forma de ser como comunidad. Entonces, ya que lo ves que existe, lo que vas a hacer es llevar ese mensaje a otros lados. Es una cosa natural que vas a llevar. Tú vas a cualquier parte del mundo, te gustó, lo traes para acá. Claro, claro. Hay que vivir cosas que son importantes y simples. Entonces, la naturaleza, la simplicidad, las cosas que son profoundes. Las cosas que son de dentro. Sí, pero se le llama espiritualidad. Si me entiendes, es una cosa espiritual. Lo haces por tu espíritu, lo haces por tu corazón, lo haces por tu mente de instinto. No es tanto por la inteligencia, no lo haces por esa forma de ser. Yo siempre digo, hay cuatro mundos, ¿no? El mundo del instinto, el mundo de la inteligencia, el mundo de la emoción y el mundo de la espiritualidad. Los animales conocen el instinto, la emoción y la espiritualidad, no la inteligencia. Entonces, ellos no saben que Google existe. El humano sabe, aunque el humano es muy inteligente, no está tan conectado como el animal. Por eso es que un parque para perros, un perro parque es muy importante para que el humano se reconecte a esa forma natural, simple y profunda. Es súper importante, especialmente en estos momentos de nuestra vida, 2018, estamos desconectados con la naturaleza, la simplicidad y las cosas profundas, pero súper conectados con lo que es la tecnología. La tecnología, la tecnología, pero hay niños que saben usar más el teléfono que caminar un perro. Entonces, ¿por qué no hacer que la tecnología y la naturaleza convivan juntas? ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, pues los grandes, las personas adultas, tienen mucho que ver con esa responsabilidad, porque nosotros somos los que les compramos el teléfono. ¿Sí me entienden? Exacto, exacto. Tiene mucho que ver, es una bonita, es un reencuentro, una reconexión, algo que es sumamente importante para el mundo entero, porque el mundo entero está en caos, no simplemente México. Los Estados Unidos están en caos, todo el mundo está en caos. Si el perro tiene problemas psicológicos, eso los aprende el humano. El perro de los Estados Unidos no debe tener problemas, pero yo tengo un show en los Estados Unidos. El perro de los Estados Unidos les hacen cumpleaños, en Navidad tienen regalos de Santo Claus, se les dejan dinero, se casan muchos perros en los Estados Unidos. Entonces, el perro tiene toda esta cosa materialista que uno quiere, pero el perro no es feliz. Si no, yo no tuviera show de elección. ¿Sí o no? Si el perro se era feliz, ¿para qué me ocupan? Una última pregunta, por favor. ¿Qué tal, Orián García, de Publimetro, Guanajuato? Buenas tardes, César. ¿Cuál crees que sean las recomendaciones adecuadas para que la gente de León pueda disfrutar al máximo este parque? Bueno, acuérdense que un parque va a estar atrás de rejas, ¿ok? Va a estar atrás de rejas. Tu casa es una, va a estar, es como cerrado. Sí, sí, son perreras, ¿no? Tu casa es una perrera. ¿Sí me entiendes? Es un kennel, es lo mismo. El carro es otra perrera que camina. ¿Sí me explico? Entonces, tú metes a un perro de una casa a un carro, a un parque, él lo ve como estar detrás de paredes. ¿Me explico? Entonces, si tú agarras al perro de tu casa, y el perro no ha salido a caminar, y lo metes al carro, y lo traes al parque para perros, puedes causar una pelea. Porque ese perro está frustrado, está ansioso, está sobreexcitado. No ha hecho nada con su energía, con su energía física. Entonces, es muy importante que todas las personas que vengan a visitar, que se salgan a caminar con su perro, que es muy, que tiene un beneficio muy grande para el ser humano, y caminar con el perro, bajarle la energía física, y luego ya poder entrar al parque con el perro. Es más fácil controlar a un humano cansado que a un humano excitado. Es más fácil controlar a un perro cansado que a un perro excitado. ¿Me explico? Entonces, este lugar es para que el perro se sociabilice, pero sin la energía física. Mucha gente quiere traer al perro aquí para que corre y haga lo que le dé su gana, pero entonces, eso el perro dice, bueno, pues voy a ir a pelear. Bueno, pues voy a ir a orinar en todos lados y voy a ser dueño del parque. ¿Sí me explico? Entonces, quitar esa naturaleza del perro de que es correr y querer dominar o ser territorial y aparte también orinar, porque esas dos cosas es lo que los hace competir. ¿Me explico? La caminada, compadre. La caminada es la forma más simple de ayudar a un perro a recobrar su balance. Dice, si el mundo caminara más, no hubiera perros con problemas. ¿Sí me entiende? El mundo trabaja más la mente que el cuerpo, que el corazón y el espíritu. Ya. 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 Ya.